Hola,こんにちは. Parece que me digas si es que yo se veía o se veía muy lento, muy calma. Me estoy preguntando, me preguntaba, mas no, simplemente eso es una de las cartas. Yo estoy preguntando, yo no te creo que también el sitio, Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video